El primer homicidio considerado esclarecido por la rama investigativa de Aguadilla ocurrió la noche del 10 de noviembre y dio inicio en el barrio Espinar de Aguada. Allí presuntamente ocurrió una trifulca entre Santo Sánchez Hernández y una expareja. Tras el incidente, Sánchez Hernández se trasladó en su onda Civic a Aguadilla junto a Zenaida Gómez Pérez y mientras ambos conversaban con un guardia de seguridad frente a los almacenes Sosa Ramírez, fueron interceptados por Gabriel Nieves Acevedo y Giancarlos Soto Ortiz, quienes se alega abrieron fuego contra el vehículo, hiriendo a Sánchez Hernández y al guardia de seguridad y asesinando a su vez a la dama, quien estaba ajena al presunto incidente de violencia doméstica. Zenaida Gómez es víctima inocente de esta situación. Zenaida se encontraba con Santo y al suscitarse la situación resulta herida y como consecuencia de esas heridas fueron de gravedad y falleció frente a esta comandación, donde vino a pedir auxilio. Y es que Soto Ortiz, quien es empleado de ornato en el municipio de Aguadilla y se encuentra recibiendo servicios del Fondo del Seguro del Estado, es alegadamente la actual pareja de la mujer agredida por Sánchez Hernández, el ahora prófugo de la justicia, junto a Gabriel Nieves Hernández, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, ley de armas y destrucción de evidencia. Le presumimos a una persona peligrosa desde los hechos, está desaparecido, sino en los familiares y hemos hecho sin número de gestiones para localizarlo. El segundo asesinato esclarecido se reportó el 29 de agosto cerca de residencial Agustín Estal. La investigación del agente Edgar Pérez Talavera apunta que se trató de un alegado robo lo que cobró la vida de Neftalí Vázquez Cordero, un hombre de 52 años que laboraba en la compañía Huasco del aeropuerto Rafael Hernández y quien presuntamente también era bolitero. En este caso se radicaron cargos en ausencia contra Jorge Román Rodríguez y Kevin Soto Rodríguez, quien ya fue arrestado. En el oeste les informaron Luis Pérez y Joan Mari Feliciano.